John Kerry, el ex secretario de Estado bajo Barack Obama, y actualmente el zar de la transición verde de los Esalus-Mustus, es el enviado que viaja y vende la idea de la transición hacia una economía verde. Ha estado haciendo eso durante muchos, muchos años. Dijo algo increíblemente tonto el otro día que realmente necesita ser señalado porque muestra la mentalidad de estas personas que afirman conocer la verdad absoluta y toda la verdad, lo que es bueno para la gente. Y cómo la mentalidad del Partido Demócrata y los operativos del Partido Demócrata está cambiando hacia el control de las creencias de las personas y alejándose de tratar de representar sus necesidades. Y no me malinterpreten, hay suficientes republicanos cuyos procesos mentales van de manera similar. Esto no se limita de ninguna manera solo a los demócratas. Pero es muy revelador que sea el Partido Demócrata en los Estados Unidos el que esté siguiendo este camino. Así que la semana pasada, John Kerry participó en un panel sobre el cambio climático, en su discurso habitual que hace. Se sentó allí en este panel del Foro Económico Mundial, por supuesto. Quiero decir, esta enorme organización de grandes capitales de Klaus Schwab, el hombre que quiere cambiar la humanidad, fue presidido por el presidente del Foro Económico Mundial, luego John Kerry, enviado presidencial especial para el clima, esta persona aquí, Lawrence Dubiana, directora ejecutiva de la Fundación Europea del Clima, y Catherine Feingold, y estaban charlando. Principalmente era Kerry quien hablaba. Y luego llegamos a la sesión de preguntas y respuestas. Y John Kerry, y por favor, por favor, noten la forma en que intenta medir sus palabras. Le preguntaron sobre las redes sociales y la desinformación, e incluso logró mencionar la primera enmienda. No sé por qué lo habría hecho, pero lo hizo. Por favor, miren, y luego discutiremos. ¿Podría quizás el secretario Kerry y los panelistas ampliar sobre el papel de abordar la desinformación climática en las soluciones del mercado? Porque me parece que está muy extendida, tanto desde la perspectiva de la inversión empresarial como del consumidor. Es muy difícil. Todo el mundo está jugando con eso ahora mismo. Es muy difícil. Todo el mundo está lidiando con eso ahora mismo. Y creo que la aversión y la angustia por las redes sociales están creciendo y creciendo. Y es parte de nuestro problema, especialmente en las democracias, en términos de construir consenso en torno a cualquier tema. Es realmente difícil gobernar hoy en día. Los árbitros que solíamos tener para determinar qué es un hecho y qué no lo es, han sido eliminados hasta cierto punto. Y la gente elige dónde va para obtener sus noticias o su información. Y luego entras en un ciclo vicioso. Así que es realmente, realmente difícil, mucho más difícil construir consenso hoy que en cualquier momento en los 45, 50 años que he estado involucrado en esto. Y sabes, hay mucha discusión ahora sobre cómo frenar esas entidades para garantizar que vas a tener algo de responsabilidad sobre los hechos, etc. Pero mira, si la gente acude a una sola fuente y esa fuente está enferma y ya sabes, tiene una agenda y está difundiendo desinformación, nuestra primera enmienda se erige como un gran obstáculo para la capacidad de simplemente, ya sabes, eliminarla de la existencia. Así que lo que necesitamos es ganar el terreno, ganar el derecho a gobernar con la esperanza de, ya sabes, obtener suficientes votos para poder implementar cambios. Ahora, obviamente, hay algunas personas en nuestro país que están preparadas para implementar cambios de otras maneras. Entonces, ¿estás cuestionando realmente si la democracia puede sobrevivir con las redes sociales no reguladas? Creo que las democracias están muy desafiadas en este momento y no han demostrado que puedan moverse lo suficientemente rápido o de manera lo suficientemente grande para enfrentar los desafíos que enfrentamos. Y para mí, eso es parte de lo que trata esta carrera, esta elección. ¿Rompemos la fiebre en los Estados Unidos? La romperemos. Y luego entra más en modo de campaña del partido que en cualquier otra cosa. Pero no es absolutamente revelador cómo estas personas piensan sobre la libertad de información y cómo también piensan sobre la credulidad y la estupidez de las masas en general. Cómo desconfían de estas masas. Quiero decir, esto es absolutamente fantástico. Creo que está hablando honestamente sobre cómo piensa que solía ser más fácil cuando solo teníamos los grandes periódicos y sabíamos cómo alimentar información correcta en los medios de comunicación y así obtener las narrativas que queremos que se crean. Y ahora tenemos este problema de que en plataformas como YouTube y Twitter y todas las demás y TikTok y así sucesivamente, tienes diferentes tipos de narrativas y tienes una oferta diferente. Tienes personas que pueden sentarse en una oficina en Kioto y hablar directamente con un público relativo, mostrarles palabras, mostrarles cosas e incluso tomarse el tiempo para discutir entre ellos a gran escala qué se debe creer y qué no. Y la primera enmienda de los Estados Unidos, por todas las críticas que hago hacia los Estados Unidos, la primera enmienda es un logro fantástico y fenomenal y algo que los Estados Unidos nunca, jamás deberían siquiera pensar en renunciar o limitar, porque es realmente una idea muy principiada y buena dejar que la gente hable libremente y que estas ideas se enfrenten por sí mismas. Puedes pensar en la necesidad de una transición verde y la necesidad de combatir el cambio climático, lo que quieras. Puedes estar de este lado o del otro lado. Lo importante es que podamos discutirlo y no usar el argumento de que debes silenciar cierta información que no te gusta y luego todo estará bien. Ese es un camino hacia un lugar muy oscuro. Y creo que se dio cuenta en algún momento, justo después de mencionar la primera enmienda, que entró en un lugar donde no puede ganar el favor de las personas que lo escuchan o que hay un problema fundamental entre la primera enmienda y su visión de cómo las personas deben ser gobernadas de arriba hacia abajo con información proporcionada por aquellos que entienden mejor. pero ya sabes, esto alimenta directamente esta narrativa sobre el populismo y cómo la buena formulación de políticas y la buena política es el arte de mantener la información que no te gusta y mantener las narrativas que desapruebas tan pequeñas que son políticamente insignificantes. Así que este cambio es bastante dramático. No estoy completamente seguro de si la gente en el pasado, si retrocedemos 100 años y miramos el proceso democrático en los S.U. News o en los países europeos, tenía una mentalidad mejor. Nunca he vivido esos días. Pero me parece paradigmático de nuestro momento actual que ahora esté bien para las personas que afirman ser buenos demócratas y que defienden los valores democráticos. Que al mismo tiempo también se sientan envalentonados para decir que la libertad de expresión y un concurso de ideas es algo malo y que esto debe ser combatido porque solo se permiten circular las buenas narrativas. Y estas personas, realmente me pregunto cómo reaccionarían si se enfrentaran a estos problemas de narrativas falsas y mentiras, mentiras descaradas que se propagan en grandes medios de comunicación, en los medios de confianza, el portátil de Hunter Biden, el Russiagate, el incidente del Golfo de Tonkin, las armas de destrucción masiva. Realmente me pregunto cómo reaccionarían ante eso. La única reacción probablemente es pasar inmediatamente a otra cosa y hacer una contraacusación. Porque lo único que podemos decir con absoluta certeza es que las narrativas falsas, las mentiras descaradas, no han estado circulando solo desde la aparición de las redes sociales. Han estado circulando y han sido cultivadas y fomentadas desde mucho, mucho, mucho antes. La gran diferencia ahora es que hay herramientas tecnológicas disponibles para que personas comunes como tú y yo también participemos en la difusión masiva de información. Y eso es algo que a las estructuras de poder establecidas no les gusta. Es fascinante esa mentalidad. Si tienes tiempo, ve y mira todo en el Foro Económico Mundial. Está justo ahí. La mentalidad, por supuesto, se trata de tener las soluciones correctas y simplemente tener que llevarlas a todos y hacer que todos entiendan cuál es la cosa buena. Y si no lo entienden, son demasiado tontos. Así que la cuestión es una de educación. No es una cuestión de debate sobre si es cómo hacerlo. Y la gente del Foro Económico Mundial aquí, todos ellos, parecen tan seguros de sí mismos, tan absolutamente seguros que por supuesto no contemplan discutir sus ideas. Piensan en cómo imponerlas y cómo combatir narrativas que no les gustan. Muy revelador para mí, muy preocupante. Espero que la primera enmienda en los espusneos se mantenga fuerte. A todos mis amigos y colegas en los espusneos, no renuncien a eso. Realmente, una parte muy buena de su constitución. Me encanta esa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.